La mañana con cinco minutos, el vicepresidente de la república le respondió al dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Issa, quien lo amenazó con aplicar la justicia indígena. Sonnenholzner aseguró que seguirá recorriendo comunidades y que no contestará con odio. El mensaje que dio ayer el dirigente indígena Leonidas Issa ante la comisión multipartidista ocasional de la asamblea que investiga los hechos del paro nacional de octubre pasado, fue claro. Al vicepresidente de la república, si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear. Y ante la abierta advertencia, el vicepresidente de la república, Otto Sonnenholzner, se pronunció esta mañana. El funcionario dijo que no responderá el odio con odio. No vamos a responder al odio con odio, no vamos a responder a la violencia con violencia. Agregó que seguirá trabajando y recorriendo comunidades. Lo único que iba a hacer es trabajar, desde que empecé recorrido el país. No he sabido que hay que pedirle visa a nadie para recorrer el Ecuador como ecuatoriano. Seguiré visitando todas las comunidades, no solo indígenas, montubias, afros, de todo el Ecuador. Estas declaraciones las dio durante el evento denominado El Gobierno en tu Barrio, que se realizó en el Cantón Durán. Ahí aprovechó también para referirse a aquellos que buscan caotizar nuevamente el país. Ser autoridad no es ser prepotente, no es ser arrogante, no es amenazar, no es ser abusivo. Todo lo contrario. Es ser humilde, sencillo, servir, atender, escuchar. El segundo mandatario conversó con autoridades locales y ofreció obras para el Cantón. Joana Ramos, 24 Horas.